El proyecto de agua potable que ejecuta la Municipalidad de Tena en la Parroquia Misaguayí está cerca de ser entregado. Actualmente esta obra cuenta con un avance del 90%. Nosotros tenemos en el contrato el plazo de entregar en agosto, pero cuando vino el presidente, el alcalde ofreció que vamos a entregar 2023. El alcalde ofreció al presidente de la República que en abril va a estar funcionando el proyecto y creemos que vamos a cumplir. Estamos convencidos porque se está trabajando a pesar de la lluvia. A través de un proceso de compra se logró la importación de 570 tubos de 8 y 10 pulgadas que arribaron a la parroquia para su posterior colocación, lo que permitirá concluir este proyecto que dotará del servicio de agua de calidad a los habitantes de este territorio. Son tuberías de acero, sin costura, en total es casi 9 kilómetros de tubería que va a servir para la obra que se está haciendo en Misaguayí, para el transporte de agua hasta el sitio. Estas tuberías son fabricadas en el exterior y tienen un tiempo de fabricación, por lo que hay que tener siempre paciencia. Ahora ya están llegando y de aquí el constructor tiene que empezarlas a montar. Quienes residen en 32 comunidades de Misaguayí son los principales beneficiarios de este proyecto. Y esto es una realidad, las cosas están aquí, se ha cumplido con la parroquia, se ha cumplido con el cantón, pero por sobre todo se ha cumplido con los seres humanos, con las personas, con las generaciones futuras, con los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos mayores, pero más allá también se cumple con el pueblo, con el turismo y con la reactivación económica. Por eso Misaguayí es catalogado como el principal puerto turístico del cantón Tena. El sistema de agua potable próximamente entrará en funcionamiento a fin de que permita dotar de este servicio básico que anteriormente no existía y hoy es una realidad para este sector. Con la edición de Pedro Cerda informó María José Baca, Noticias al Día.